Y obviamente las ganas están siempre, y siempre les dije que me encantaría jugar en... Es algo pendiente que me quedó, porque yo era chiquis, mi sueño iba a la cancha, mi sueño iba a jugar en primera, poder debutar y estar dentro de esa cancha, que yo iba a ver tantos partidos, pero como te decía recién, no sé qué va a pasar de acá a unos años, dónde voy a estar yo, cómo voy a llegar, cómo voy a estar para volver o no, la verdad que no puedo decir, sí voy a volver, quiero jugar y voy a jugar, me encantaría y siempre lo dije, pero no sé qué va a pasar, ojalá, ojalá pueda ser así, pueda jugar en... En Wester.